... Según Freud, las personas nos hacemos mayores en el momento en el que nos liberamos de la importancia que tiene el juicio de nuestros progenitores. Y ese matar al padre es también la primera aproximación de Mark Kohl a la ficción seriada. Mark, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida al Festival de Málaga. Gracias. También los protagonistas de esta historia familiar de neurosis y de terapia y de recriminaciones son Marcel Borràs, que es Tomás, el hijo mayor, el primogénito, que lleva también el peso de estas recriminaciones a gala. Hola, bienvenido Tomás y Marcel, que estoy aquí, estoy todo el rato llamándole por el personaje. Así de impactada me he quedado. Y Gonzalo de Castro, que es Jacobo, el padre neurótico. Jacobo Vidal. Jacobo Vidal, que es el padre neurótico que le hace la vida imposible a su hijo y viceversa. Contadme un poco cómo son estos dos personajes y cómo los habéis afrontado. Bueno, Jacobo, efectivamente tú lo has dicho así en un brochazo rápido. Es un señor que quiere tener siempre la razón por delante, por lo tanto es un apóstol. Y cree que si sus hijos y los que le circundan no toman sus decisiones como algo a llevar a cabo, pues la vida es un problema. Tiene que ver con un señor que no maneja bien sus miedos, ni maneja bien sus emociones, ni maneja bien las herramientas por las cuales debería dejar que los demás también tomen sus decisiones y hagan su vida, pero este señor ha decidido que él es el motor de su familia y le lleva a un precipicio, le lleva a un precipicio, un precipicio de terror. ¿Qué le pasa a Tomás? Aparte de sentir, si podemos hacer algún símen literario, el peso de la paja, que creo que es lo que le atormenta por lo menos en el arranque de esta historia. Sí, la virginidad de Tomás en el primer capítulo. No, Tomás es la víctima directa de esa obsesión compulsiva de su padre y es un personaje que básicamente se trabaja desde el miedo, es un ser humano que tiene mucho miedo a todo, todo le da miedo, está asustado y es un poco el viaje que hará para vencer ese miedo y en parte matar un poco a su padre simbólicamente. A ver si espabila Tomás en algún momento. Lo hace, lo hace. Tomás y Jacobo, por lo menos en el arranque de la serie, llevan el peso protagonismo de la historia, pero están Valeria e Isabel también como los otros dos personajes que forman parte de la familia. No sé si ellos son los protagonistas, si la cosa es equilibrada en tema de coralidad o realmente es la historia de padre e hijo, paterno filial, de matar al padre de manera literal. Es realmente un poco la historia de ellos dos, al final son los personajes que tienen más peso y efectivamente es la historia de cómo Tomás consigue matar a su padre y librarse un poco, es que lo has dicho perfectamente, librarse de su juicio. Y esto no quiero desvelar mucho, pero bueno, sí, ese es el proceso que sigue la serie. Lo que sí podemos decir es que es una historia que no se va a resolver en dos días, le va a llevar un rato y se va a expandir durante bastante tiempo. Es el momento, sí, lo has dicho, en el momento en que se hace adulto, podríamos hablar de 36 años estaría teniendo Tomás en cuanto llega finalmente a su edad adulta. Pero llega, en realidad una cosa bonita del formato que propone la serie es que puedes ver a los personajes evolucionar en el tiempo y eso te permite, y en 16 años concretamente, con lo cual eso te permite verlos cambiar radicalmente. No en la esencia, porque lo chulo es que si eres un poco realista la gente no cambia mucho, pero sí que el hecho de que cambie mucho las circunstancias que rodean a los personajes hace que también ellos se relacionen de otra manera con el mundo, excepción de Jacobo que no cambia nunca. Impasible la de mal. Sí, pero es por lo que te contaba antes, porque yo creo que además, yo creo que las herencias son muy importantes, yo creo que hay cosas que se heredan de una manera natural sin que uno las elija, y yo creo que al final, sin desvelar datos importantes de la serie, Jacobo es un hombre que tiene una herida importante en su vida, también anclada en ese aspecto freudiano. Él quiere enmendar en sus hijos lo que no ocurrió con él, pero efectivamente no termina de hacerlo, porque uno no puede dejar de ser quien es. Volvemos todo el rato al tema de la familia y cómo esto se retroalimenta en la anterior generación y cómo la justificación de los personajes tiene que ver con lo que hicieron los que vinieron antes. En tu caso, además, esta parte que hablábamos del tema temporal, la historia arranca en los noventas, que supongo que tiene un punto divertido también, casi de cogerse la máquina del DeLorean y plantarse en otra época que no es la suya, tiene una parte de juego también para el actor. Sí, disfrazarse. Al final lo que hacíamos todo el día, como son épocas diferentes, nos disfrazábamos. Y a nivel de arte o de vestuario, de repente te das cuenta que en los noventa es hacer época, porque ya no valían los mismos coches, no valía la misma ropa, no valían los mismos muebles. Bueno, una cosa increíble de la familia en los noventa que me gustaba mucho es que están todo el día esperando, que les llamen por teléfono. Es que te palpas los bolsillos como diciendo, coge el móvil. Y para un padre obsesivo, preocupado, sufriente, que siempre está pendiente de sus hijos, él se sentaría al lado del teléfono y viviría allí, viviría cerca del... No es spoiler que en la primera parte de esta historia también tiene que ver con la pérdida, que es un tema recurrente también en tu trabajo. Igual que en tres días con la familia, todo también sucedía alrededor de un fallecimiento de un familiar, que es un aglutinador de personajes siempre que forman parte de un mismo linaje. Esto, como te decía, es una parte en común, es una película además que estuvo aquí en el Festival de Málaga y que triunfó, creo que fueron tres premios lo que se llevó. Y digamos que tiene también esta comunicación con esa anterior historia que tú desarrollaste y que ahora tiene una expansión mayor. Sí, sin duda, es una historia que hemos escrito las mismas personas con la ampliación de un tercer creador, que es Diego, y que inevitablemente refleja nuestra manera de ver la vida. Con lo cual hay temas que se repiten, evidentemente la herencia, el marco de la familia como un marco complicado de relaciones disfuncionales, el tema de la pérdida, de la derrota, de la decepción también. También hay varios funerales, que parecen como un paisaje ya mío, podríamos decir. Pero sí, el funeral, por ejemplo, es uno de los detonantes. Hay una muerte trágica que es uno de los detonantes de la historia, que es un hecho que muere un joven, el compañero de clase de él, que es un hecho que se lee de manera completamente distinta por el padre y por el hijo. El padre decide que como alguien ha muerto, uno tiene que estar protegido y tiene que, sobre todo, no arriesgar nada. Y el hijo, en cambio, que es una post-adolescente, decide que como la vida es corta, uno tiene que vivirla a tope y tiene que disfrutar el momento. Y entonces las dos lecturas son muy válidas, pero refleja muy bien en qué momento de la vida está cada personaje. Y es un poco lo que detona toda la trama del primer capítulo, de alguna manera. La frustración vital y la pérdida y los ritos de paso en matar al padre. Tere, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito tan corto. La serie se va a ver en el Festival de Málaga, se van a ver creo que por lo menos el arranque de la serie, el resto lo podrán ver en Movistar de los espectadores. Se va a ver toda entera al final. Hoy se van a ver dos capítulos y mañana se van a poner los cuatro, o sea, para que el que quiera hacer maratón tiene los cuatro capítulos. Bueno, pues esto sí que es una oportunidad fantástica de poder ver antes que nadie esta serie de Marcol en el Festival de Málaga. Málaga privilegiada. Todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.